La modelo terminó su relación con Metinjara. Adriana Lima es una modelo de origen brasileño. Foto, Getty Images. La modelo Adriana Lima habría puesto punto final a la relación sentimental que mantenía desde hace casi dos años con Metinjara, un acaudalado empresario turco con el que la estrella de las pasarelas se ha dejado ver varias veces en actitud cariñosa desde entonces a pesar de que jamás se animó a hablar públicamente sobre su romance. 15. Según la revista People, la ya expareja habría decidido seguir caminos separados poco después de la llegada del nuevo año, pero de momento se desconocen las causas o circunstancias que habrían desencadenado la ruptura, la cual llega solo un par de meses después de que la brasileña anunciara oficialmente su retirada del circuito de desfiles. 16. A diferencia de la discreción total con la que Adriana, madre de las pequeñas Valentina, 8, y Siena, 6, junto a su ex marido Marco Yarik, vino gestionando el interés mediático en torno a su 17. Ya extinta historia de amor, Metinjara no dudaba en satisfacer la curiosidad de sus seguidores de las redes sociales sobre esa conexión tan especial que le unía a la exuberante maniquí. 17. Si tú estás en una cama y yo estoy en otra, uno de los dos se encuentra en el lugar erróneo, ha pasado exactamente un año desde que te conocí y en todo este tiempo me has hecho sentir el hombre más afortunado del mundo. 17. Feliz cumpleaños, mi ángel, quizá también en referencia a su trabajo para la firma Victoria's Secret, mi sabia mujer, mi santuario. 18. Ya voy para casa, le dedicaba Metin a su ya ex novia en un mensaje publicado en su perfil de Instagram, a modo de felicitación de cumpleaños y, por supuesto, para proclamar a los cuatro vientos su amor por ella. 18. Adriana Lima le dice adiós a sus alas de ángel.